Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Economía, marketing, publicidad. Ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutas de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como todos los lunes de 13 a 14 horas estamos aquí en Conexión abierta, ganadora de la Radio Online número 1 de Argentina de dos premios Martín Fierro y vamos a por el tercero como se dice en España. Y bueno, el saludo para Culita Sánchez que está en la Zono Magia y por supuesto darle la bienvenida a mi compañero, amigo, el doctor Alberto Rusco Lequier que es economista y analista internacional. Y bueno, pasan muchas cosas, una semana en el mundo pasan, pero Argentina, como ya lo habíamos hablado una vez, es otro planeta. Así que pasan muchas cosas o a veces no pasa nada, que también quiere decir que en un momento donde casi todo el mundo está vacunando, por más que hay falta en Europa y hay mucha bronca con los laboratorios, este tema de la vacunación es muy complicado. Así que, y también se va a estar hablando estos próximos días de que ya no alcanza con un solo barbijo, porque parece que la nueva mutación viene fuerte y tendremos que usar dos barbijos. O sea, con un día como el de hoy, 19 grados, 20 grados, se bancan, ¿no es así? Don Alberto Rusco Lequier, pero con 35 grados, estar con dos barbijos, la máscara y todo, la verdad, es algo increíble como un año atrás estuvimos ahí en nuestro primer programa en in situ, en la radio, en conexión abierta. Y bueno, a la semana ya vino la orden, se iba cambiando la OMS, que después evidentemente en unos años o cuando pase esta historia tiene mucha responsabilidad porque se hablaba de epidemia y no querían dar el ok, es decir, señores, esto es pandemia. Y hoy el mundo, las conexiones, algo que pasa en China, una mujer que come un murciélago en China en una sopita en vez de hacerlo con ajo y perejil, viene a la Provenzal bien rico, no, toca a todo el mundo. Después, este comité de expertos todavía no dijo nada sobre el tema de OMS, veremos si fue una foca, si no, si realmente es una mutación natural por todas las cosas que uno está haciendo contra la naturaleza, contra la casa donde estamos viviendo el planeta. Y esperemos, porque justo también estuve leyendo el fin de semana, uno tiene más tiempo, y el último libro de Arari, el creador, el autor de Animales a Dioses, como un tema que también hablamos contigo, Alberto Rupert Leclerc, de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Nosotros en Argentina seguimos hablando como siglo XX, hablando del tema de transporte, de camiones, que parece que le van a hacer algún paro, lo van a clausurar o no dejar salir a los camiones de Mercado Libre, que también ya subió su cotización de 50.000 a 60.000 millones de dólares. Y bueno, y el dueño dijo, señores, me las tomo, él está en Uruguay, pero hay que pensar que como bien decís vos en el programa, una de las empresas, si no es la empresa número uno de Argentina, y que es la segunda más importante en todo lo que es, a nivel mundial, de como servicios y de entrega de venta de productos, y ya se forma como un propio banco. Mercado Pago también ya es un banco. Y ahora ya te paso la aposta, luego este pequeño monólogo. Así que, Alberto, le dejo todo el panorama de ese título que pusiste, de Argentina, ¿no? Le dejo que usted lo diga. ¿Argentina qué? Argentina puro cuento. Sí, sí. Bien, Charly. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Como siempre, saludo a Culita Sánchez y agradezco a toda la gente que sigue este programa. La verdad que este programa nosotros no tenemos una filiación política, no es que no tengamos eventualmente un corazoncito político para uno u otro lado, pero eso no tiene importancia. Lo importante es ver las realidades, ver los datos y no los relatos. Porque si no, uno siempre queda ensimismado como ese canto de sirenas. Y vos sabés que como la profecía y ese cuento de Ulises, finalmente el encantamiento de las sirenas hizo que el barco se estrelle. Y la verdad que vamos a ver por qué yo digo Argentina puro cuento. Porque Argentina vive del relato y absolutamente nunca de las realidades. Entonces, en principio, Argentina tiene que entender que Argentina no es rica. Argentina no es rica. Creo que el mito ese de que somos ricos hizo que abracemos a la maldición de los recursos. Y en realidad no hemos explotado el recurso de la inteligencia, el recurso de la potencia, el recurso de generar riqueza. Y no lo hemos hecho. Porque como suponíamos, como que ya estaba, nosotros no teníamos nada más que disfrutar como el cuento de... Ese cuento de la cigarra que no se preparaba para el invierno. Lo concreto, ¿por qué digo Argentina no puro cuento? Voy a establecer simplemente algunos mínimos parámetros para ver de qué es lo que nos han contado y qué es lo que pasó en la realidad. Por ejemplo, nos están diciendo que el mismo gobierno presenta que el presupuesto para el año 2021 prevé una inflación de 29%. Cuando ya las consultoras hablan de que razonablemente va a estar cerca de un 50%, entre un 45% y un 50%. Si es que no produce un hecho espectacularmente domino adicional en el mundo, que Argentina marche una inflación de un escalón entre el 45% y el 50%. Entonces el cuento ya que el 29% no se lo cree nadie en el gobierno. Primera mentira. Entonces, segunda mentira, de que vamos a hacer que los salarios no se deterioren más, es otra segunda mentira. Es otro cuento. Porque si la inflación va a estar cerca del 50%, nadie en esos son los juicios va a suponer que va a tener una actualización de los sueldos del 50%. El mismo gobierno está incentivando de que el Estado, UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, también hay otros sindicatos del Estado que es Ate, Asociación de Trabajadores del Estado, se conforman con un 30%. Si la inflación estuviera, fíjate vos, en un 45%, y si los sindicatos saltaran el 30%, estarían perdiendo ya 15 puntos de ese 30%, estarían perdiendo un 50% de la elevación de los precios. Quiere decir que si a vos te dan el 30% y la inflación fue el 45%, te quedaste atrasado 15 puntos. Pero esos 15 puntos son la mitad del aumento. Entonces otro cuento de que el saldo va a estar siguiendo la inflación. No, no va a estar siguiendo la inflación. O sea, los sueldos, como bien dijiste alguna vez, los sueldos por escalera y la inflación por ascensor. Siempre fue así. Además de que hay por lo menos un 40% de los argentinos que trabajan en negro, o sea que sabemos que los que no están registrados reciben, en el caso que lo hagan, aumentos inferiores a los trabajadores registrados. O sea que con eso te vamos a dar una idea de cómo estamos hablando. Otro cuento de que el Estado está presente. En realidad en Argentina la maldición que tenemos es que el Estado está presente cuando debería estar ausente, y está ausente cuando tendría que estar presente. Pruebas al tanto. Los argentinos tenían en épocas buenas el Estado, en este afán del partido político gobernante, el que sea, siempre creen que el Estado es una prenda de negocios para el partido del Estado. Acá los políticos lo usan como si fuera una mercadería propia, un negocio propio. La verdad que el Estado es de todos, y una cosa es el gobierno. Pero como en Argentina no hay distinción entre gobierno y Estado, entonces el que está en el gobierno cree que el Estado, que realmente le pertenece a todos los habitantes, pueden hacer de él absolutamente lo que quieren. Y como que el dinero, ahí te acuerdo, como que el dinero es propio. Son ellos los bondadosos que te están dando esos aumentos. Ellos no dan nada, el Estado no produce nada, el Estado es parasitario, el Estado es parasitario, no produce nada, alberga generalmente a personas incompetentes, o en el caso que lo fueran se asocian a negocios que no tienen que ver con las agendas de los habitantes. Fíjate vos, ¿qué tiene que ver la agenda del gobierno con la agenda de la persona común? No tiene nada que ver, ¿me entendés? No tiene nada que ver. Se habla, por ejemplo, de una reforma judicial. ¿A vos te parece que el tema de la reforma judicial es un tema mínimamente a considerar por el habitante medio? En absoluto. Eso es un ejemplo. Para nada. ¿Por qué te digo el Estado está presente cuando debería estar ausente? En las épocas buenas el Estado se mete en todo. Y en las épocas malas, que uno necesitaría más ayuda, se da cuenta que, como los recursos fueron dilapidados, en un momento por corrupción, en otros momentos por ignorancia, en otros momentos por no tener ni siquiera un horizonte de planeamiento. Fíjate vos, cuando se dijo en la pandemia el Estado está presente, ¿te acordás? Bueno, pregúntale a los jubilados si el Estado está presente. Jubilación mínima de 19.035 pesos, que equivalen a 125 dólares, que equivale prácticamente a 4 dólares por día. Le dicen a los jubilados que por 4 dólares por día tienen que vivir, comer, pagar, alquiler, las expensas, todo. Y lo fundamental, la parte de medicamentos, ¿no? Que a esa edad... Ni hablar, ni hablar. La verdad que el que no tiene un familiar de apoyo, un jubilado que tiene otros ingresos, está condenado a morirse. Está condenado a morirse. ¿El Estado está presente? Pregunto. Cuando con los monotributistas en la pandemia estuvo presente, le dieron tomango con 50, cuando le dijeron que según la categoría del monotributo que tenías, te iban a perdonar 3, 4 o 6 meses en función de qué categoría del monotributo vos registrabas. O sea, nada. Ahora, pregunto, ¿el Estado también desaparece ahora con el ATP y las IFE, la ayuda que le daba para pagar parte de los sueldos a las empresas y el ingreso familiar de emergencia? Porque como el gobierno no tiene un SOPE, no tiene un mango. Está quebrado. Argentina está quebrada. ¿Por qué hay que decir la verdad? Porque a partir de la verdad es que se puede construir unas nuevas realidades. Entonces, no estuvo presente con los monotributistas, no estuvo presente con los jubilados, no estuvo presente con las ATP y la IFE después de diciembre, porque la verdad no se sabe qué es lo que va a pasar y en consecuencia las empresas que no tienen ayuda, el desempleo va a seguir. Cuando se dice, está prohibido los despidos. Otro cuento. ¿Están prohibidos los despidos? Fíjate vos la nómina de empleados que hay, que surge de las estadísticas oficiales de la AFI, los cientos de miles de empleados que han dejado de estar en las nóminas oficiales, sin contar los que están en negro que hay una suposición, hay una suposición. El empleo que ha sido perdido no va a ser recuperado. En el mediano, ni en el corto plazo seguramente que no. Y en el mediano no se sabe. Sobre esto voy a volver en unos minutitos. Otro cuento. Sabés que hace un poquito lo que estás diciendo, ¿no? Que más de 100.000 pymes que se raro, y como vos decís, no van a volver a abrir. Y estando por el barrio, caminando, y de pronto llego a una avenida, y me encuentro que locales importantes, de empresas importantes, chau. Todo alquilado. Hay un promedio por cuadra de cuatro o cinco locales cerrados. Bien. El Estado está presente. Se supo ahora, en el día de hoy, subieron nuevamente las naftas. Es el tercer aumento durante el año. Quiere decir que, por un lado, está el dato, que es el aumento, y por otro lado está el relato. El relato es decir que vamos a estar presentes. La verdad que las energías, si vos considerás, no sé, el distro y el nafta está a 70 pesos promedio. Si vos tomás una cotización del dólar oficial de, digamos, 85 pesos, está barato en dólares. Pero en la Argentina está desnudo en dólares. El habitante acá en Argentina en dólares no gana nada. Respecto al PBI de Argentina, fíjate vos que cuando se establece el PBI, yo pregunto, ¿cuál es el PBI de Argentina? 300, 320 mil millones de dólares. Pero en el PBI se computa los sueldos que el Estado paga, que no produce absolutamente nada. Si vos realmente descarnás el PBI de Argentina y le quitás el peso de los sueldos del Estado con todo lo que esto implica, ¿cuál es el PBI de Argentina? 200 mil millones de dólares es lo que produce para abastecer a 45 millones de habitantes. Hacemos los cálculos para darte cuenta del estado de degradación de riqueza en el cual se encuentra Argentina. Otro cuento. Respetamos los derechos humanos. ¿Cuál es? ¿Lo de los formoseños? La chica que murió, ¿te acordás que el padre que quería entrar y no lo dejaron? Ahora, a ver, a su hija. Santiago, la estrella. A vida ahí, la chica murió. ¿Los derechos humanos están respetados en el centro de aislamiento? ¿Entendés? Sigamos con los cuentos. Las vacunas. Yo pregunto, en realidad lo que dijiste vos, Charlie, es muy cierto de que hay un problema muy severo respecto a la producción de las vacunas. Esto es real. Pero pregunto, si Argentina tuvo entre 4 y 5 mil personas en el protocolo de la Pfizer, algo pasó en la negociación porque aparentemente se tomó una decisión geopolítica y no una decisión sanitaria respecto de la vacuna. Y que no me vengan a mí con el cuento de que Pfizer pidió acá en Argentina lo que no pidió en otros países y que Argentina no aceptó. La verdad es que acá alguien pudrió la negociación y optó por la vacuna rusa cuando se sabía que en Rusia mismo los habitantes rusos decían, señores, no va a haber vacunas, no tenemos vacunas ni para los rusos, no hay vacunas ni para los rusos. ¿De qué están hablando de que van a tener millones y millones de vacunas? Ahora, nuevamente se produjo otra frustración más y salimos rajando a comprar vacunas a los chinos que iban a llegar a un millón de dosis en el enero. No llegó ninguna. A Chile llegaron dos millones. Bueno, los cálculos de lo que se habló desde el Ministerio de Salud, disculpad que te corte ahí, que bueno, fin de febrero estábamos 10 millones de argentinos vacunados. Así que yo creo que otro cuento. Otro cuento más. Chile, por ejemplo, la vacuna china ya han usado dos cargamentos, tienen cuatro millones de dosis. No entro a analizar si es buena vacuna o no es buena vacuna. No entro a analizar ese tema. Digo, otro cuento, otro cuento que Argentina se enfrentó a la pandemia y el presidente Fernández se vanaglorió tontamente y de una manera pueril respecto y comparándonos con países del primerísimo mundo. Hoy Argentina tiene 48 mil muertos, acercándonos a los dos millones de infectados, si bien es cierto que el 85% se han recuperado, 48 mil muertos. Uno de los peores desempeños sanitarios. Esto además lo dijo un estudio especial que se hizo en el Foro Económico de Davos que fue el país que menos invirtió en relación al PBI. Esto es lo que usted dijo, tenía que haber estado presente Argentina, pero estuvo ausente. Y cuando las épocas son buenas, tiene que estar ausente en la economía, está presente. Peor desempeño en el manejo del COVID, peor inversión del PBI respecto de la ayuda de la gente. y uno de los peores países posicionados en muertos en cuanto a millón de habitantes. Una economía devastada, la destruyeron, ya venía débil, Argentina no crecía hace 10 años, 3 años con recesión y la destruyeron. Solamente un país que tuviera reservas enormes, económicas, pudo haber, en teoría, haberse dado el lujo. Argentina se dio el lujo de que no podía darse. Y tal es así de que pruebas al canto. El cuento de que estamos en el primer mundo, no estamos en el primer mundo, manejamos mal sanitariamente, manejamos mal la economía, nos abrazamos a gurúes 4 o 5 del supuesto comité de expertos que tenían que haber incluido psicólogos, que tenían que haber incluido economistas, nada de esto hubo. Otro cuento, ¿sí? Respecto de, otro cuento de que, fíjate vos lo que está pasando, está todo el mundo sabiendo, ya los médicos están diciendo de que no se deben suspender las clases, ¿sí? Hacer las clases con protocolo o menos horario, tres veces por semana, es otra historia, no tener las clases en un país como Argentina, que el 50% antes de la pandemia no termina el secundario, es letal, sin entrar a considerar siquiera, pero lo quiero decir, en los efectos psicológicos de los chicos que no están socializados y que los chicos, una gran parte de los chicos que perdieron la clase presencial, no la pueden seguir tecnológicamente por internet, porque no tienen computadoras, no tienen conexión de internet, no tienen manejo de la tecnología y estamos tirando al desván de la basura el futuro de la Argentina, no nos alcanzó a obtener dos terceras partes de los chicos en la pobreza y una gran parte de ellos que no pueden comer más que una vez por día y sé de lo que hablo porque he grabado y he dado conferencias en el exterior, han publicado artículos míos y esto no nos da vergüenza, no nos dio vergüenza antes del COVID y no nos da vergüenza ahora, los chicos que no van a la clase presencial no van a poder sustituirlo por una clase vía Zoom, no existe la herramienta tecnológica, un país que no tiene acá cerca de la capital no tiene ni cloacas, no tiene agua corriente, no tiene calles asfaltadas, tiene calles de tierra, a veces los colectivos no pueden circular, no pueden circular y en ciertos lugares y en ciertos lugares como ha llovido este fin de semana no pueden circular y aparte esto ha producido como bien decís Alberto esa diferencia muy, muy importante a nivel social de aquellos que tienen acceso a todo lo que es internet, a una computadora, a un teléfono de última generación y los chicos primero que no pueden y después hay un tema pedagógico que parece que también estudiosos en el tema de la educación están diciendo que una cosa es el Zoom esto social que estamos haciendo y que de pronto ahí también lo veo desde Mar del Plata al señor Fabián Banchero una cosa es esto pero otra cosa es estar estudiando y lo presencial ya se dice que ahí se capta eso sí se aprende mucho más y hasta con H todo el conocimiento más que por Zoom no hay un tema de atención Mirá Charly estoy leyendo unos pensamientos de Fernando Sabater semiólogo filósofo pensador brillante y él dice el Zoom puede ser paliativo pero no puede sustituir la clase presencial porque es como hacer el amor es como hacer el amor se hace cuerpo a cuerpo el contacto en la enseñanza es cuerpo a cuerpo maestro y alumno y esto no puede ser suplido puede ser transitorio nada más pero vos no podés pensar que esta relación de esta riqueza que se transmite con el contacto presencial puede ser suplida por la tecnología y encima pregunto si una enorme cantidad de chicos no tienen acceso a la tecnología ya dejaste y borraste directamente un año sin escuelas el chico que ya abandonó eso no vuelve y este año están nuevamente los sindicatos en una actitud miserable miserable y no porque digo que no tiene que haber protocolo si tiene que haber protocolo pregunto si el empleo del supermercado va a trabajar si el policía va a trabajar si el médico va a trabajar si todos vamos a trabajar pero quien carajo se creen estos y disculpame la expresión porque no sé utilizar malas palabras quien carajo se creen estos para tener derecho a decidir sobre el futuro de nuestros hijos de nuestras familias y de este país quienes son y la pregunta es como hemos llegado a una degradación que hemos permitido y seguimos inermes frente a que hay una minoría de incompetentes dirijan dirijan desgraciadamente a una gran parte de la población estamos totalmente en el horno fíjate vos empresas como mi país fue al borde en su momento casi de la sesión de pago la provincia de Buenos Aires está hoy refinanciando en la deuda ya se está coqueteando con un default por 7 mil millones de dólares estamos hablando de cifras cuando vos dijiste del mercado libre te equivocaste porque los acontecimientos son tan rápidos tu número era bueno hace una semana ¿sabes cuál fue la cotización el viernes del mercado libre? si sumas la cotización bursátil de las acciones del mercado libre 100 mil millones de dólares 100 mil millones de dólares el mercado libre tiene una cotización que más que triplí que es una tercera parte seguramente por lo menos es una tercera parte del PBI de la Argentina pero un país en el cual recibe a los sindicalistas que son a veces a veces y no digo que no tiene que haber sindicatos pero digo algunos sindicalistas son entronizados como si fueran San Martín y la principal empresa de Latinoamérica y la más grande de Argentina se tiene que ir el dueño a vivir a Uruguay y quiero decirte que ya los negocios de mercado libre en Argentina son mínimos porque la mayor parte de su fuerza de venta y de ingreso está radicada en Brasil y en México y aparte tiene empresas en otros países en consecuencia nos ha pasado la máquina por encima entonces Argentina por dedicarse a contar y el cuento y el relato nos han engañado a través de la historia a través de los años y hemos tenido un país un país que realmente es una miseria es algo es algo tan pequeño tan minúsculo como yo una vez te dije a veces los países cuando se ocupan de cosas pequeñas se empequeñecen ¿sí? ahora es para ponerse a pensar que tenemos dirigentes políticos que generan un centavo en su vida personal fuera del Estado nada no hicieron absolutamente nada y hoy vienen a ser los salvadores de la patria un ejemplo pero lo tengo que decir fíjate vos el actual embajador de Argentina en Rusia Calzuaín ¿está procesado por el acuerdo del memorándum de Irán? ¿está procesado? y yo pregunto ¿por qué usted tiene ética mínima? ¿vos mandarías un embajador procesado en tu propio país de origen por una justicia? ¿en un país normal no? en un país normal vos no vas a mandar a una persona que no tenga una ficha limpia y digo ficha limpia en el sentido mínimamente que no esté procesado más allá de que es verdad no me venga a mí con el tema de que no fue todavía no está declarado de cumplir pero vos cuando mandás a un representante tiene que ser impoluto Pistragala por ejemplo el tema de Formosa fue enviado y dijo que las denuncias de derechos humanos de lo que está pasando en los formos es un chiste la verdad que Pistragala es un chiste porque padre y madre Montonero que es un dato que han recibido millones y millones del Estado ¿no es así? y yo no entro a analizar si te gustan o no te gustan los Montoneros que cada uno haga su historia yo no vengo acá a hablar de ellos simplemente digo acá es un país en el cual el zorro cuida a las gallinas entonces si el zorro cuida a las gallinas este país es un relato y no es un dato por eso Argentina puro cuento bueno querido amigo yo sé que tiene de ahí otro compromiso con un medio del exterior ahora así que bueno nos dejas una licita igualmente alguna frase y también tu pensamiento de que también en Argentina si se unen de todos los partidos lo mejorcito de cada uno puede salir adelante totalmente acorde mira Charlie es absolutamente cierto Argentina tiene las posibilidades pero no van a venir caídas del cielo acá basta del cuento del acuerdo social y una mesa basta acá tienen que reunirse las mejores fuerzas las fuerzas más grandes porque la verdad es que una sala de por sí no puede este es el estado de decadencia en el cual llegó Argentina los mejores hombres las mejores ideas para sacar el país adelante se puede claro que se puede lo que no se debe es seguir con el chabullo y con la mentira perfecto perfecto muchas gracias el doctor Alberto Rusco Lequier con su editorial Argentina Puro Cuento y nos vemos el próximo lunes y bueno y lo tenemos ahí no sé qué es lo que está moviendo que se mueve se mueve la sola sirviento al señor Fabián Banchero ¿qué tal Fabi? ¿cómo estás? cuando estás con esto no se te escucha tenemos que hacer al revés sin los ahí no se te escucha bueno yo con la manito ahí puesta yo puedo decirte que veo un futuro muy pero muy promisorio ahora se te escucha te escuchamos bien si te escucho ahora yo te tengo que escuchar a vos para pantalla si acá hay una prueba a ver vos decime con la manito uno sobre cinco totales un segundo ¿cuánto se escucha y uno sobre cinco? cinco cinco ahora un segundito a ver ahora porque es importante que yo te escuche a vos bueno Charlie estaba no recién por todo fue para ahí Charlie un segundito ahí yo te escucho perfecto vos me escuchás a mí ahora en estos momentos sí vamos a ver si Julita Sánchez que está en la zona magia ahí está está arreglando el tema es que nosotros tenemos también nuestro temita que no vamos a decir no escuchamos como Camila tenemos 60 y también ahí está ¿me escuchás ahí? ahí me escuchás perfecto perfecto desde el torrión del monje el señor Fabián Banchero periodista no solo de espectáculos sino referente en el mundo del turismo y sé que hubo un evento muy pero muy importante ahí este fin de semana en La Feliz y en el torrión del monje claro que sí Charlie bueno como comenzando ahora como si comenzáramos en este momento querido Charlie Cohen el primer saludo es para vos para Luis de la calle tu padre pero más allá de tu padre una figura del espectáculo de la radio le contaba a mi esposa cosas que él había creado así dije a su memoria que se cumplió un año más de su paso en la inmortalidad estamos acá comenzando febrero bien de CIS estábamos recién hablando con Rodolfo Parato que tiene este torrión hasta el año 2050 su padre Domingo Parato fundador y bueno Charlie un saludo grande a Raquel y felicitar a todo el equipo de Conexión Abierta que hay voces tan prestigiosas durante toda la semana y que tiene tantos reconocimientos Martín Pierros y en el mundo aquí estamos comenzando febrero amigos la verdad te extrañamos bueno vos decías hubo un evento acá organizado ejemplarmente mirá hoy te voy a mostrar otra diseñografía mostrado ejemplarmente ¿te acordás de la época de las cartas Charlie? sí Raquel también bueno mirá nada acá hay una exposición que se llama Mar de Cartas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo es tu nombre? Ivana 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 ¿se iba a mandar alguna carta escrita así aunque sea a los redes? sí sí han llegado cartas han llegado cartas bueno hoy hacemos un poquito el programa desde acá bueno desde esta exposición en el torreón bueno Charlie querés hacer la introducción mirá Mar de Cartas con las cartas mirá lo que hacen gracias a todo el equipo tengo mirá los barquitos una exposición con cartas de inmigrantes Charlie que se venían a esta Mar de Plata a trabajar si vos me dejás quiero comenzar con un saludo del alma si me permitís a algunas personas que uno es Carlos Pía de Mendoza él y a su esposa de General Alvear a todo el equipo pero desde el torreón Carlos Pía un abrazo grande descomunal en lo personal vos sabés Charlie está también te lo digo un voz alta Camila yendo a cubrir para allá todo lo que es el sur de Mendoza así de para Carlos Pía el abrazo grande principal lo mismo que a La Rioja a Renzo Castro y Ramón Pobret por supuesto a Walter Marcolini a Patricia a Fabiana Alcoyo querés que arranquemos por lo de la capital contame vos como lo viste contame lo del evento de Ciudad de Buenos Aires como destino turístico y ahí sí también ya tiene el par de reportajes que le hiciste a dos autoridades muy pero muy importantes como al señor Gonzalo Robredo y a Diego Gutiérrez así que si lo primero que te quiero decir y te lo digo sinceramente el mejor evento que había organizado en unos cuantos años y el mejor de Mar del Plata te lo digo así subliminalmente mira de lo que hizo Ciudad de Buenos Aires de lo que hizo junto con la gente del Torreón muchos muchísimos tienen que aprender hay espacios que están desiertos desaprovechados y la verdad lo que hizo en cuanto a calidad en cuanto vuelvo a saludar al equipo de la Ciudad de Buenos Aires que desde el día antes hola recuerda que tienes la invitación hola tu mesa es la 13 la exposición porque vos cuando tenés que venir a mostrar algo Charly tenés que venir a mostrar realmente cosas lindas bien organizado eso es el turismo así que el primer saludo y principal lo tenemos es para Gonzalo Robredo un saludo grande y la atención te puedo contar una dirían los chicos un pequeño chorulismo pero te lo cuento estaba Diego Gutiérrez Horacio Rodríguez Larreta y se produce algo hablando de gastronomía porque el turismo va a estar muy vinculado a la gastronomía vos y yo juntos vamos a empezar le prometí desde marzo abrir a recorrer y interrumpe la charla Gonzalo Robredo y dice bueno y también ir a la pizzería a Banchero con Fabián Banchero dice nada un dato de color pero en medio de la prensa es un guiño si lo estuve escuchando porque estaban hablando de pizzerías famosas y ahí bueno justamente nombraba alguna Horacio Larreta ¿no? el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ahí Gonzalo Robredo dijo y Banchero y ahí representado con Fabián Banchero ¿no? referente del turismo te manda saludos sinceramente le digo en una de las cosas que hago estoy con Charlie Cohen saludos dijo así tapado hasta acá el jefe de gobierno esto también lo tengo en la charla completa del Zoom bueno pero te quiero decir felicitaciones a Gonzalo Robredo a Diego a Diego Gutiérrez que estuvo hablando con nosotros también que nada ese halago no es por autorreferencia Charlie lo digo por lo que construimos juntos con vos con la plaza virtual que dijo que éramos en el turismo formadores de opinión te repito no lo digo desde el ego lo digo como herramienta a Leandro González a Leandro y su equipo 24x24 de Ciudad de Buenos Aires y te cuento después vamos a estar cubriendo en algunos de los destinos vamos a estar haciendo esto que tiene que ver con mostrar la Ciudad de Buenos Aires gastronomía al aire libre las tantísimas cosas que hay para hacer en nuestra querida Ciudad de Buenos Aires se prepara se prepara para ir a Rosario Neuquén Santa Fe y Entre Ríos estuvieron hace poquito así con Felipe Rinaldo en la maravillosa Ciudad de Mendoza nosotros hemos hecho un zoom con él pero atención y también la Ciudad de Buenos Aires me decía Gonzalo Robredo me lo decía Diego Gutiérrez me lo decía Leandro le ofrece a las provincias que vengan a exponer acá en Capital en esta puerta al mundo lo que necesitan estar a disposición dentro de todo lo que se puede con la eficiencia por supuesto que trabaja el ente de la Ciudad de Buenos Aires turismo y demás querido Charly te cuento que todo esto fue fue preparado por Federico Muro que es el chef acá del Torreón extraordinario lo que fue la degustación pero aparte la calidad la calidez la música y por Seba García soy tu cantinero está así en Instagram unos tragos Charly realmente después con una caja que vos tenés los tragos para degustar en tu casa con hierbas y demás pero bueno descomunar la presentación como se dice en España pues la pasaron pipa la pasaron pipa y saber lo que le voy a pedir ya a Julita Sánchez en la zona magia ese video número uno con Diego Gutiérrez que es el director de promoción turística del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde ahí sí te nombra como referente y todo lo que laburás y me consta doy fe desde hace años recorriendo el país con tu plaza virtual así que Julita puedes mandar ese video número uno con el reportaje de Fabián Manchero y Diego Gutiérrez Mar del Plata preparándonos para febrero primero felicitaciones por la organización alente de la ciudad y bueno yo quiero empezar digo diciendo que Mar del Plata mira hago un paneo acá Torreón la familia Parato venís de Mendoza pero qué puerta de entrada a nuestra querida república a la ciudad de Buenos Aires estamos muy contentos gracias por acercarte vamos a presentar Buenos Aires destino turístico y es una oportunidad muy linda para que le podamos contar a todos los argentinos que la ciudad de Buenos Aires está preparada es un destino seguro y que los estamos esperando y los extrañamos todo este año así que súper súper entusiasmados con este evento mucho para hacer en el espacio público mucho para hacer tal cual como lo hemos contado en tu programa la plaza virtual atención conexión abierta atención la red atención uniendo destinos feliz cumpleaños a las grutas pero bueno mucho después tendremos la nota larga en Zoom pero bueno mucho para hacer mucho para disfrutar en la ciudad cultura gastronomía si la verdad que hemos reconvertido todo el espacio público hemos pensado mucho en el turismo hemos pensado muchísimo en el vecino y a partir de ahora bueno queremos contarle al país que Buenos Aires es un destino turístico que lo pueden venir a visitar cuando quieran no tenemos temporalidad en Buenos Aires es verdad y la oportunidad de venir dos noches tres noches hacer un circuito gastronómico hacer un circuito con los nuevos barrios turísticos que estamos desarrollando por ejemplo en Emilio Catro mirá Diego mirá 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 uno puede tener nacido y criado en Buenos Aires pero volver a sentir emoción ayer le mandaba a los chicos a Leandro le mandaba lo que decía García Márquez de Buenos Aires en el año 60 y nos sigue emocionando y la vamos tanto gran trabajo hizo Leandro para que se ponga en marcha todo este evento y la verdad que estamos muy contentos muy entusiasmados para que a todos los líderes de opinión como sos vos y toda la gente que te va a acompañar en la plaza virtual puedan ver que Buenos Aires se está presentando hoy en Mar del Plata vinimos hace 48 horas de Mendoza y también contamos en Mendoza también estuvimos en Corrientes estuvimos en Puerto Madryn y vamos a hacer un derretito aguante Madryn allá vamos para los juegos de plaza LGTB un saludo para la plaza virtual muchísimas gracias gracias por lo que hacen por el turismo un saludo muy grande los necesitamos a todos bárbaro bárbaro Fabián Banchero ese fue Diego Gutiérrez que es el director de promoción turística del gobierno de la ciudad de Buenos Aires estoy afuera Julita, Charlie ahí me bancan un poquito con el viento les quería mostrar por supuesto la ciudad primero de febrero la verdad Diego Gutiérrez Charlie como hay que tener responsabilidad generosidad pero con sinceridad horarios te esperan al horario pautado hablan todo lo que como tiene que ser el turismo porque el turismo es eso mostrando la gastronomía así que una vez más el saludo para Diego Gutiérrez el saludo el abrazo grande para Gonzalo Robredo para Leandro y para todo el equipo estuvieron en Mendoza allá mirá estoy como en el marco de una carta estuvieron en Mendoza la municipalidad de la ciudad de Mendoza donde hemos hecho un sur y realmente estuvieron ahí maridando los tragos de Ciudad de Buenos Aires con pizza que hicieron allá en Mendoza la verdad la Ciudad de Buenos Aires Charlie si uno se pone a redescubrir y yo te lo cuento muy brevemente alguien que tiene unos hoteles me dijo hace 3 años me dice es tu aniversario no querés pasar una mil y nula de miel en un hotel de La Base y Florida y cuando uno es un poco turista en la ciudad es maravilloso y ser turista no implica los gastos millonarios agarrás la bicicleta salís a caminar no haces el camino del colectivo y vas siempre al mismo lado decís voy a Barracas voy a Devoto voy a la usina del arte disfruto el espacio público así que bueno la verdad espectacular después tengo algo para decirte de Mendoza volver a agradecerte a vos Charlie a Conexión Abierta y a la gente de la Plaza Virtual por el reconocimiento volver a aquellos que nos decían Charlie querido por estos 25 años que estamos cubriendo la temporada así estamos comenzando aquí en febrero ayer te saludaban en Tiziano y bueno ahí sí se le vengo a Charlie acá ya ves una cosita Fabi que ya la tengo a Julita Sánchez ahí de nuevo en la Sonomagia con el reportaje el saludo de Gonzalo Robredo que es el presidente del Ente de Turismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires así que Julita puedes mandar ese audio de Fabián Manchero con el presidente del Ente Gonzalo Robredo en las pequeñas cosas se venían las grandes personas le mandaba el otro día a los chicos del Ente lo que decía García Márquez de Buenos Aires Gonzalo Robredo presidente del Ente y recién adelante no solo por mí por la Plaza Virtual por los 200 profesionales nos nombrabas nos tirabas un centro bueno primero felicitaciones por este evento y bueno muy emocionados y qué ciudad tenemos Gonzalo qué ciudad para puerta de Argentina para puerta de bienvenida así es Fabián la verdad que como yo decía recién no hay que bajar no hay que bajar los brazos fue un año durísimo todos estamos golpeados pero no perdamos de vista que tenemos unos destinos turísticos extraordinarios Buenos Aires Mar de Plata es el momento justamente para volver a descubrirlo para venir a Mar de Plata para que los marplateses vengan a Buenos Aires para que potenciemos nuestro turismo y hay de todo para descubrir en Buenos Aires como lo acaba de decir Diego Gutiérrez acá en Mar de Plata la gastronomía no bajemos los brazos la cultura la arquitectura las bibliotecas siempre sigamos promocionando más que nunca hoteleros agencias de viaje oferta de espectáculos gastronómica articulemos promociones ofertas realmente es el momento para que volvamos a descubrir joyas turísticas como Mar de Plata y Buenos Aires lo último que te quiero decir Gonzalo Rogrero no solo por nosotros en el viaje postal sino doy la vueltita por toda la plaza virtual los dos sitios profesionales nosotros que estamos desde conexión abierta a la red agradecerte a vos y a todo el equipo del ente que percibiste el equipo de comunicaciones descomunal te llaman hola llegaste te avisan así que las pequeñas cosas también hacen las cosas grandes así que bueno Gonzalo quiero decírtelo hay que decir en lo alto lo que uno dice por lo bajo felicitaciones a todo el equipo del ente de Buenos Aires y por la consideración que tiene en todo aspecto por la plaza virtual que no soy yo que son más de 200 profesionales gracias Gonzalo Robredo gracias a vos Fabián que siempre estás que siempre ponés el pecho empujando para que tengamos más turismo mejor turismo y bueno ya vamos a volver a hacer más cosas juntos y a volver a levantar de esta industria que es clave para Argentina y para todo el mundo Gonzalo mira con ese es el último plan perfecto bueno muy buena tu reportaje ahí y desde de este lugar emblemático histórico como es el Torreón del Monje y toda toda la familia Parato darle el saludo siempre una atención de primera te escuché antes te acabo de mandar saludos Rodolfo a vos a Julita al dueño a nuestro amigo el dueño de la radio que lo están esperando en el Mar del Plata también así es Adria Bissanzo Adria querido Adria la verdad la radio y decirte lo que rema difunde y construye Charlie Cohen y su equipazo tú lo sabes Charlie volver a decir una vez más los destinos hacia los que va y como nos decían eso mostrando la gastronomía el espacio público el ente de la ciudad de Buenos Aires otra cosa la capital federal que es de todos atención provincias tienen las puertas abiertas de la capital se comunican con Diego Gutiérrez se comunican con Gonzalo Robredo una vez más Leandro gracias 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 impresionante lo que hicieron en la ciudad de Mendoza capital y atención la ciudad de Buenos Aires va y estaremos cubriendo a Rosario a Neuquén a Salta y a Entre Ríos el abrazo grande otra vez más para Conexión Abierta felicitaciones los sabores por supuesto fue de Federico Muro de aquí del Torreón de este lugar que estamos viendo así se ve me muevo mucho se ve el mar y por supuesto de Seba García que unos tragos sublimes invito le puedo borrar por una letra que lo descubran o en nuestras redes o en las tuyas Charlie en Instagram o las mías o en Soy tu Cantinero y te quiero si me permitís me voy un poquitito para Mendoza para donde vamos a estar siendo y vos sabés va a estar siendo Camila en las próximas horas si me permitís ahí estuvieron esos en Mendoza le quiero mandar un saludo también grande a Felipe Rinaldo y vamos a estar en el sur de Mendoza gracias gracias a Carlos Pía en lo personal a él y a su esposa de General Alvear por la dedicación este por la dedicación por la entrega por la complicidad Carlos Pía a vos a Walter Marcolín intendente de General Alvear a su señora Patricia a Fabiana López Fabi a todos el equipo de turismo al pollo a la gente de cultura de General Alvear un saludo grande grande General Alvear allá vamos vamos a estar en febrero y también en San Rafael que está bueno nada nuestro amigo Manchini se fue a San Rafael está haciendo todo el mundo a San Rafael así que quiero saludar a la gente de Chal gracias San Rafael nada con su espejo de agua maravilloso con sus múltiples posibilidades ahora lo estamos diciendo con palabras Camila ya nos va a mandar el material gracias a Marcia Mercado que estuvo Marcia ahí bueno que estuvo Janina Martínez también y el saludo grande a Juan Charly y a Briss la verdad por la magia por la entrega vamos a estar mostrando todo ese material ha sido una nueva experiencia Charly uno muchos decían aquel que tiene un pesito se quiere dar un gusto como tú tienes muchos en la familia que son un cibarita dicen me voy a Europa y no podés ahora claro no se te escucha pero los bitcoins no se tocan claro pero vos vas pero vos vas a ver si ahí retomamos Fabián porque parece que se cortó ahí me escuchás lo que sí estoy viendo que en la pantalla ahí me escuchás ¿me escuchás? o marca Palvo ahora sí volvió el sonido simplemente y quiero ver si que el que quiere se puede regalar antes era muy súper bien pero el que no va a Europa dice che me voy por ejemplo a una bodega boutique y es una experiencia descomunal querido Charly la ruta del vino la ruta del vino así que volver a decir estamos allá nosotros con parte de la plaza virtual gracias Mariano Pugliese por la decisión Mariano Martín Pugliese con Camila y con Imanol General Alvear allá vamos ahora en febrero Walter Marcolini Patricia Fabiana Carlos Pia para vos para tu esposa y eso en General Alvear de ahí a San Rafael Juan Chagla Cianbris y Marcia Mercado y bueno seguiremos cubriendo el recorrido de Cava la verdad espectacular un ejemplo de organización y de humildad del que muchísimos tendría que aprender para no desaprovechar el espacio el tiempo y las conexiones porque hay muchas cosas Charly con esto te dejo o estoy a tus órdenes hay muchas cosas que no siempre hace falta digamos propiamente el dinero hace falta la disposición la empatía como el que prepara una picada para un amigo como el que pone linda música así que extraordinario este el evento de la presentación destino Buenos Aires aquí en el Torreón el mejor lugar posible porque hay que saber elegir los lugares Mar del Plata es o los lobos marinos o el Torreón si vos querés hacer algo para que se diga la gente Charly querido bueno 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 y ahí estoy viendo que en la pantalla figura Omar Capalvo no sé si él también por el tema tecnológico si si aparece Omar Capalvo que es el presidente de la Cámara de Empresarios de Discotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ver Omarcito Capalvo que es amigo y que tuvo una reunión importante también en el gobierno de la ciudad a ver si se prolonga el tema de si se extiende el horario para las discotecas Omar si estás bien y bueno y si no seguimos seguimos desde Mar del Plata con mi amigo compañero hermano de la vida Fabián Banchero y en ese lugar que te digo de cuore cada vez que veo esas fotitos que suben desde evidentemente de Tiziano y de otros lugares que hemos recorrido pero sí la pasta de Tiziano se extraña y aquellos que en este febrero van para Mar del Plata lógicamente ir a ese lugar emblemático que está abierto los 365 días del año Machi que es el propietario un tipo que aparte con su look con su onda creó un lugar espectacular que te diría que hay muy pocos en Buenos Aires es así hay lugares como dice Charlie Cohen Charlie Cohen que uno fue descubriendo como maestro porque uno a veces las personas que tiene cerca dicen y dice también la cabalá que Dios el universo disimula las cosas valiosas poniéndolas cerca nuestro vos me decías Guillermo Miguel hablando del corralón y su sonrisa número uno Machi que cuando llegas que sabe el nombre que tiene una atención esa es la entrega la entrega tiene que ver no siempre porque por ahí uno tiene que ir hasta la calle San Lorenzo y Güemes y a veces uno yo que tengo vivo en Entre Ríos y Bolívar a Calmar de Plata los tres meses que estoy acá hace 25 años menos 2006 que estuve en Carlos Paz pero tiene que ver cuando uno siente empatía la proximidad la entrega que sos bienvenido por eso digo el ejemplo a los 50 a los cerca de los 50 años como decimos nosotros lo que se vivió con este que tendría que ser algo simple y común en turismo lo que se vivió con este encuentro del ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires pensaba y hemos ido hemos ido ahí voy a bueno lógicamente esto le da mucho más valor a lo que estás diciendo porque hemos ido a algún evento que no es que al periodista hemos ido a algún evento sin nombrar la provincia donde había un una cajarrita de agua no solo eso que te dicen que no sabes que hay que ocultar que te dicen que esa calle es en otro lado y ocurre te digo la verdad uno no lo dice porque uno no es tirabopa y que te dicen es acá y es otro lado en lugar de que alguien los vean no quiere que los vean que se ocultan pero bueno uno no es un no es que uno lo dice por renegado o por cosa el turismo es así o sino como alguien ha dicho cuando no podés cuando no querés cuando te escondés cuando tenés miedito hay que dejar es como si me dicen a mí yo veo inglés como no sé como un bebé de cinco años que hable Charlie Cohen que hable Mariano Pugliese que hable Camila hay que saber decir esto no es para mí paso pero bueno Charlie decirte que se vienen muchas cosas cuando me decían los chicos de Cava que quieren hacer cosas con salta me imaginaba yo una degustación por ejemplo en el teleférico nuestro amigo Martín Miranda presidente del ente del teleférico una persona de acción que fue en la plaza virtual el primero que hizo que tuviéramos música y desde así tuvimos a los cuatro de salta tantas tantas cosas así nosotros si me lo decías vos vamos a estar redescubriendo con conexión abierta con vos con buenos negocios que buenos negocios la palabra a veces uno la prensa de decir negocios pero es el ganar ganar es el generar es el hacer y en eso el turismo le decía Gonzalo Robredo que a Diego y a Leandro como decía Charlie veía el otro día a García Márquez que decía veníamos en el año 60 a la ciudad de Buenos Aires era como ir a la Meca los libros en la librería de la calle Corriente esta ciudad en la que tenemos tanto tantísimo para descubrir también aprovechando que se dio el tiempo quiero mandar un saludo grande a la gente de Puerto Madryn que ahora en unos días se va a estar realizando los juegos de plaza LGTB el saludo para Saúl Cruz de Poyunco para toda su familia de la agencia de viajes Saúl Cruz que siempre está para Germán Müller y para los hermanos Astres que siempre son tan atentos y tan cálidos con nosotros en Puerto Madryn aparte muy elegante los hermanos Astres a mi vida olvidate 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 aparte el signo Saco es lindo y a veces la bocha lustrada la bocha lustrada así que Charlie si querés te sigo contando de los distintos destinos recién me mandaban yo te cuento algo porque viste como es el software porque si no después me olvido tiraste lo de los libros García Márquez y hablando del destino de Buenos Aires si me acordé y se me vino el flash de un encuentro de esas tardes mágicas que había en la ciudad de Buenos Aires y lógicamente todo se ayornó era la Galería del Este y era un lugar donde había la famosa librería que estaba en la Galería del Este donde iba casi todos los días el señor Jorge Luis Borges entonces tuve la fortuna de estar una tarde en una mesa compartiendo más allá con entre comillas el propietario de ese bar que estaba en la Galería del Este él y estaba Facundo Cabral y en la otra mesa estaba Jorge Luis Borges y que querés que te diga son esas cosas que tiene Buenos Aires y bueno fue un cafecito de cuatro horas ¿no? yo mirando primero un recuerdo en este lunes le recuerdo a todos Conexión Abierta la Plaza Virtual Charlicó en esto que lo multiplicamos en tantas radios el recuerdo a Facundo Cabral ese niño que fue a pedir trabajo donde había que pedirlo en la plata y lo consiguió el otro de Jorge Luis Borges que hemos estado juntos ahí en la biela en lugar que estamos a recorrer frente al Centro Cultural Recoleta donde está la estatua tercero para poder hacerlo ahora voy a decir algo del recuerdo que viene a la mente bueno tenemos esa foto juntos sentado con Borges y vi hoy Casares los cuatro charlando que tanto reían que vi hoy que vi hoy también pasó en lindos momentos aquí en Mar del Plata estamos comenzando pero bueno con la misión abierta la Plaza Virtual Mar del Plata y bueno pero Borges Charly decía entre tantas cosas que él imaginaba el paraíso a algo parecido a una biblioteca o una librería lo recomendamos como nos decía Leandro Gutiérrez descubrir nosotros lo hacemos la librería Gran Espléndid que es algo descomunal y uno puede ir es espectacular efectivamente así es así es uno puede está bien acá se dice agarrar en España se dice coger pero bueno no quiero meterme en ese tema semántico entonces tú coges un libro te sientas en un sillón y lo lees así que es algo espectacular está catalogado como la segunda librería más bonita del mundo así que realmente es algo increíble para aquellos que no la conocen y te cuento la semana pasada bueno también partió un grande que vos conociste yo también amigo de mi viejo nada más y nada menos que César Isela creador de canción canción por todos canción de todo ese himno de toda Latinoamérica y y nos vamos a ir despidiendo Fabi te mando un abrazo yo me quedo acá pero a todos los que dicen que puedo hacer tengo plata no tengo plata voy caminando me tomo un subte el que dice quiero hacer algo que me cambio quiero leer un libro pero por ahí sale 500 pesos o 2000 y lo leo un ratito gratis hoy cerramos con esta recomendación en Capital Federal descubrir la librería Gran Espléndide Ateneo Gran Espléndide ahí en Santa Fe casi callado un abrazo grande aguante febrero gracias a todos nosotros nos vamos al sur de Mendoza Charly gracias a vos gracias Carlos Pia Walter Marcolini Patricia Fabiana Juan Chaglas y Ambris y Marcia porque tenemos el especial sur de Mendoza Charly Cohen conexión abierta gracias 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 así febrero desde Mar del Plata mira impecable gracias Mariano Púlice gracias 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 Raquel así es y nos despedimos con Julita Sánchez en la zona magia y vamos a escuchar canción de las simples cosas letra Armando Tejada Gómez y la música de César Isela y la voz de ese gran maestro César Isela y nos despedimos hasta el próximo lunes aquí en Conexión Abierta con Buenos Negocios y Omar Capalbo ya para la próxima semana lo tendremos con el tema tecnológico bueno uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples Charlie Cohen siempre te propone buenos negocios comienzo de espacio publicitario en Conexión